Se va a ejecutar el último penal, atención, si convierte, triunfa San Martín de Bursaco, ¡Gol! ¡Gol de San Martín de Bursaco! San Martín de Bursaco le ganó por penales a Doxu, 9 a 8, 9 a 8 en la definición de penales, ahí está el festejo de los chicos de Bursaco, que perdían el partido por 2 a 0, que lo lograron empatar y que en una dramática definición por penales, se quedan con la victoria. San Martín de Bursaco acaba de vencer por penales a Doxud y se clasifica finalista, ahí el abrazo de los jugadores, con el entrenador, con el churrasco Jiménez, a quien vamos a entrevistar en instantes nada más, ahí nos acercamos al técnico de San Martín de Bursaco, churrasco Jiménez, supongo una alegría increíble, ¿verdad? Terrible porque los pibos dejaron la vida y aparte transmití que la camiseta de San Martín de Bursaco se lucha, se pelea y se gana y es por eso tienen el título que tenemos, fuimos a la final y gracias a los chicos, gracias a San Martín. Bueno, contame, contame, serenate un poquito y contame cómo lograron dar vuelta a un partido que venía complicado porque lo estaban perdiendo 2 a 0. Bueno, fue un partido duro porque ellos juegan bien también, ¿viste? Fuimos, le hablamos con Luquita, con Sotar, le aclaramos cómo son las cosas porque nosotros tenemos más o menos un poquito de experiencia. Y bueno, dejemos que se divertieran, que jugaran al fútbol y que ya te hagan lo que ellos sabían, que es jugar a la pelota. Nos llamó la atención cómo lo vivís al partido y yo preguntaba en la tribuna recién a tus compañeros de cuerpo técnico de otras divisiones y dicen que no importa la instancia del torneo, que siempre lo vivís igual. Siempre igual, la verdad, vivo tanto el fútbol y más cuando son los chicos, es más todavía. Pero bueno, agradezco al plantel de los chicos, a la 2.000, a San Martín de Bursaco, que a mí me dio una oportunidad linda de salir campeón, de estar dirigiendo hoy con ellos. Bien. Y bueno, agradecido a los chicos y a los padres que nos siguen. Bueno, perfecto, ahora van por una final. Vamos por una final. Van a trabajar en la semana pensando en el próximo rival y con una alegría porque San Martín acaba de lograr un ascenso divisional en la primera división, lo que creo que repercute en las inferiores, ¿verdad? Sí, porque gracias a Dios estamos trabajando bien con mentalidad de que los chicos crezcan, que crezcan, perdón, que crezcan para el futuro de ellos y para el futuro de Cruz San Martín. Bueno, churrasco, porque te bautizó el mundo churrasco, Jiménez. ¿A quién se lo dedicas? Bueno, se lo dedico a los chicos porque dejaron todo, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, que descanse y a toda mi familia. Y a San Martín de Cruzaco que digan lo que digan, mi sentimiento, lo tengo bien claro que soy de San Martín de Cruzaco. Bueno, perfecto. Gracias. Te felicitamos y te deseamos lo mejor para lo que queda. Gracias, muchísimas gracias.